Becky me informó que Ronda Rousey ha escogido a Becky Lynch como su oponente para el evento central de Wrestlemania. No me sorprende que Ronda escogiera a Becky. ¿Quieres saber por qué? Porque yo he estado nacido desde el 2015. He estado aquí para convertirme en la campeona más dominante en todo WWE. ¿Qué ha estado haciendo Ronda? Oh sí, ella tuvo una bebé. Yo estaría preocupado por Ronda si no hubiese escondido a Becky, porque mamá contra mamá es una ruta más fácil. ¡Ronda! ¡Rousey! ¡Stanis McDowell! Becky llamó a Sonia, ella le dio a Charlo, ella lo dijo, la otra lo dijo. Nada más, la última vez que examiné la Sousa, yo gané Royal Rumble y puedo escoger contra quién voy en el evento central de Wrestlemania. ¡Te veo en Wrestlemania, perra! Este título es mi bebé y es más hermosa que la tuya. Un momento, un momento. Yo te digo lo que tienes que hacer. No, lo contrario. Así que, aléjate. Y ahora Sonia de Mil se involucra. ¿Podría ser esta la suerte de Charlo Flair? Ronda hizo su escogencia. Ronda y Charlo por el título femenino de SmackDown en Wrestlemania. ¡Gracias! ¡Gracias! que en fin disfrutando ya claro bien lejos en el supermodo y aquí tenemos la zona de bien hola y sean todos bienvenidos a friday night mcdown tenemos un show increíble esta noche en nueva orleans y le pasan el bracito no preguntes carrera mala gente insensible pero primero tengo que reconocer el poco profesional y no provocado y absolutamente horripilante ataque de ronda rousey injustificado la gente como ronda rousey y naomi piensa que pueden hacer lo que quieren y que no habrán consecuencias porque no tienen respeto o ningún tipo de algo bueno por la autoridad pero estoy aquí esta noche para decir que no me importa si eres ronda rousey no me importa si eres naomi o cualquier otra superestrella del elenco habrá consecuencias por sus acciones tiene que hacerlo claro habiendo dicho eso temprano hoy yo le pedí a la gerencia más alta que ronda rousey sea multada 100 mil cocos o billullos y efectivo inmediatamente será oh suspendida indefinidamente un momento sonia un momento momento dice adam pierce con permiso perdón me parece que no has examinado tus correos electrónicos últimamente la jefatura ha respondido a tu petición y este email dice y viene directamente del presidente de la junta directiva de tal de bí el señor vincent kennedy mcmahon y dice así sonia sonia ha llegado mi atención de que tú estás tomando las cosas en tus manos y estás abusando de tu poder ¿cuándo? si hay algo que yo no puedo soportar es a un dirigente de WWE que abuse su poder así que ahora yo voy a ejercer el mío su petición de multar y suspender a ronda rousey ha sido declinada bueno si el jefe dice brinca usted dice desde donde brinco y que vas a leer ahora sonia y en cuanto a tu tratamiento inapropiado de Naomi vas a tener que encarar las consecuencias de tus actos no vas a ponerle las manos a Naomi de ninguna manera posible esta noche especialmente tiene que ver con su lucha de campeonato contra charlo flair y concluye de esta manera si me desobedeces tu trabajo estarán serio peligro pero que le hace pensar al señor Batman que nuestra autoridad va a hacer algo de eso